Cinema ODM Tu película puede cambiar el mundo Cámara y acción Echa la imaginación Coge tu móvil o tu cámara de fotos Y graba un corto Tienes hasta el 28 de febrero para cambiar el mundo Un concurso de cortos Cargado de premios para ti y para tu centro escolar Haz que suenen los 8 objetivos Del desarrollo del milenio Por la pobreza extrema Por el hambre Las cifras son altas y eso pocos lo saben Por la enseñanza primaria universal Por todas las injusticias presentes a nivel mundial Por la salud y la vida De quien la vida nos da Por el SIDA y otras muchas enfermedades Te hablo de esos 11 millones de niños Que cada año pierden su vida en las calles Te hablo de las mujeres y la igualdad Mismos derechos, mismas oportunidades ¿Verdad? Cambia el chip y afro de otro modo Es un problema, es el mío, es el tuyo El de todos